16 personas encapuchadas, lo golpearon delante de mi mamá, lo tiraron al piso, lo pateaban. Ese día se lo llevaron a la DGC en Boleita. Esos cuatro días no le dieron alimento, le colocaban el alimento en el piso, estando esposado. El día viernes siguiente lo trasladaron a Ramo Verde. Estuvimos mes y medio tratando de ingresar a Ramo Verde y no pudimos verlo. Desde que llegó ahí, el piso es seguir atendiendo a todo el que va llegando golpeado, torturado, él es el que lo atiende. Lo alienta un poco, lo hace sentir útil que está ahí haciendo algo, menos que perder la vida, pasar los minutos sin hacer nada. No ha tenido derecho a la defensa porque todavía no tenemos fecha de juicio. Eso es parte de la tortura. Cada día yo lo veo más desmejorado, más preocupado, más ansioso.